Dame tu voz Para abrir caminos en la oscuridad Dame un grito que lleva tan lejos como pueda hacerlo Las palabras que al sonar despierten la esperanza y nuestro eco Nunca deje de vibrar Y aquí a la eternidad Nada nos detendrá Vamos a contarme al mundo que es verdad Hay tantas cosas por las que reluchar Y aquí a la eternidad Unidos por una ilusión Unidos somos uno Dame tu voz Dame tu voz Para que seamos múltiples Para llevar el mensaje Hasta donde el sol se olvida de brillar Dame un sueño que lleva Aquellos que no lo tuvieron Una razón para creer Que juntos es posible Y nuestro eco Nunca deje de vibrar Y aquí a la eternidad Nada nos detendrá Vamos a contarme al mundo que es verdad Hay tantas cosas por las que luchar Y aquí a la eternidad Unidos por una ilusión Unidos somos uno Dame tu voz 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 En la eternidad Nada nos detendrá Vamos a contarme al mundo que es verdad Hay tantas cosas por las que luchar Unidos por una ilusión Unidos somos uno Dame tu voz 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 Muchas gracias Gracias